Antes de comenzar, quisiera invitarte a mi segundo canal llamado Six, un canal donde podrás disfrutar de tus películas de terror favoritas y por supuesto, las historias del mundo. Suscríbete, seguro que te encantará. Hey, ¿qué tal? Aprovechando que sé que les gustan tanto las video guías y por supuesto los easter eggs, hoy vamos a revisar algunas criaturas extrañas encontrables por supuesto en la campaña y otras más en los mapas multijugador. Para este puesto, veremos una criatura que puede ser vista en un mapa multijugador de Halo 4 llamado Abandon. Este es peculiarmente curioso ya que su vegetación es sumamente curiosa. Pero además de ello, también se trata de una base científica abandonada. Por la parte de los elevadores podemos ver una raza alienígena desconocida. Más bien yo diría que se parece a una especie de canino y felino, que al ser un proyecto, fue abandonado cuando desaparecieron misteriosamente las personas que trabajaban en él. La verdad es que quién sabe cuál hubiese sido el resultado. Encerrón es un mapa recordado por muchos, sobre todo por uno de los misterios que habla de un supuesto fantasma que se aparecía en Halo 2. Y es que para la versión remasterizada de Halo de Master Chief Collection, el mapa no dejó de tener ese toque de misterio. Las plataformas del mapa bloqueo están basadas en estructuras de investigación Forerunner y que al caminar por sus pasillos, podremos observar ciertos cuartos con pasillos verdes, donde se mantienen criogenadas varios especímenes Flood. Es increíblemente raro pues, estos Flood nunca habían sido vistos, y además algunos de ellos tienen un tamaño gigantesco. No. 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 Las especies marítimas siempre han sido muy escalofriantes, en especial cuando se habla de las criaturas de las profundidades, y es que en estos casos el pez G000-Tal es el Rey de todas ellas. Siendo visto en el mapa de Phantom en Halo 5, este necessarily es presumiblemente una de las criaturas más extrañas, sobre todo porque pasa la mayor parte de su vida cazando sus alimento. Sobre todo un especie de crustáceos de 3 metros que residen en las cavernas que cubren gran parte de los fondos oceánicos del planeta. Creo que lo pensaríamos dos veces si decidiéramos nadar en la misma agua que ellos. Descritos como una especie gigantesca, con cierto parecido a un troll y originarios del planeta Rich, los Guta son la forma de vida más grande descubierta en Reed. Estos pueden ser observables en misiones como anochecer, al adentrarse a medianoche y caminar por las rocas y el bosque. Aparte de ser muy grandes, un Guta puede resistir muchos disparos, tener una gran resistencia y fuerza, pero aún así pueden ser derribados, especialmente si se usan en su contragranadas. Esta criatura es presumiblemente originaria del planeta Rich, siendo un mamífero de color marrón y contando con un par de colmillos procedentes de su mandíbula, el Guta parece haber sido exterminado cuando la cristalización del Covenant atacó, aunque también es probable que varias especies hayan sido evacuadas antes de ello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los ingenieros se tratan de una especie artificial encontrable en juegos como Halo 3 ODST o Halo Reach. La criatura es descrita por sí sola como una forma de vida pasiva inteligente, ya que por sí sola emprende funciones y cualidades como un mecánico. Puede reparar, interactuar y comunicarse fácilmente con la tecnología de su alrededor, ya que estos fueron creados por los FarRunner. Lo hemos visto antes en otras misiones, pero nunca tan de cerca. Por lo que sabemos, son prisioneros o esclavos. Como sea, les gusta el Covenant tanto como a nosotros. No descubrí en los túneles. Lo vi acceder en las comunicaciones, cámaras de seguridad, controles de tráfico, etcétera. Al final se escondió aquí. Honey los llama ingenieros. Cree que son una especie de supercomputadoras biológicas. Si estoy en lo cierto, este combino los datos del superintendente con los suyos. Todo lo que queríamos sobre el Covenant, lo que buscan bajo la ciudad, está aquí. Estas criaturas parecen desafiar la gravedad en todo momento, ya que por sí sola pueden incluso flotar. Tienen un color púrpura, azul y rosa. Además de eso, poseen 6 apéndices y 6 ojos. Uno de los más recordados y protagonistas de la historia de Halo 3 Odyssey es el Huracock que vemos en las misiones de Nueva Mombasa, ya que este tuvo la capacidad de absorber la subrutina del superintendente. Y mejor recordado como Virgil.